Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a visitar el Parque Bicentenario que está en la Ciudad de México. Este parque abrió en el 2010 como parte de un proyecto de recuperación ecológica y actualmente ocupa los terrenos de la ex-refinería. Está dividido en cinco zonas, tierra, agua, viento, sol y natura. Y estos representan a los elementos con los que los mexicas creían que estaba conformado el universo. El parque es enorme, así que vas a encontrar muchas cosas que hacer. Hay trotapista, canchas de básquet, área recreativa para los niños, orquidario, lago y muchas otras cosas. Otra cosa que me pareció muy padre es que tiene mucha vigilancia. Entonces puedes andar tranquilo, sin preocuparte, paseándote por el parque. Para llegar solo tienes que ir a la estación de metro refinería y ahí saliendo hasta unos cuantos pasos. Aquí a mis espaldas está el museo, pero está cerrado, así que no vamos a entrar. Está abierto de martes a domingo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya llegamos al arco. Recuerda que la entrada es gratis. Hasta aquí llega nuestro paseo de hoy. Muchas gracias por verme. Si te gustó el video dale like y nos vemos pronto. Bye.